la quita pues vamos a ver qué suerte tenemos venimos de ir de los miradores de el lago cuatepeque y vamos a ir para cerro verde a ver si encontramos abierto la otra vez que venimos a las 5 de la tarde ya estaba cerrado pero paul googleó y dice que abren de las 8 de la mañana a las 8 de la noche vamos a ver qué suerte tenemos vamos ya acá en el crucero de para cerro verde y vamos a ver en qué termina esto sale ya estamos llegando en las curvas mira para aquel lado mira los bosques ya cómo cambia el ambiente ya los árboles de bosque mira cómo va cambiando como vamos subiendo altura y es el lado y fresco aquí ya se ve otro tipo de vegetación blanquita mira mira qué bonito y seguimos subiendo seguimos subiendo a cerro verde ojalá que encontremos abierto punto de inicio volcán santana mira qué bonito y está bien de lado aquí que bonito estheron esa pone de gallina y ya está húmeda la carretera mira tanto humedad de tanto fresco ahí está el la entrada blanquita del parque, vamos a ver, ojalá no nos cobren como turistas, ojalá no nos cobren como local, bienvenidos a, pues cuando llegamos al aeropuerto siempre nos invitan a que pasemos por el local, parque natural Cerro Verde, no vamos a hablar tanto, no me vamos a ir para toda silla, traigo 5, muy bien, y vamos llegando a Cerro Verde, blanquita, vamos llegando a Cerro Verde, y Paul tenia razón, abren a las 8 de la mañana y cierran a las 8 de la noche, ahorita me voy a estacionar y vamos a venir aquí al mirador, mira nada mas, ven, me voy a apurar, me voy a apurar, porque esta espectacular, a ver si en lo que se estaciona no se tapa, no, pero vamos a hacer una carrera, vamos a hacerla en cuestión de rapidez, no, el atardecer todavía falta, seguro, si, van a ser las 5 y aquí oscurece las 6, bueno, de todos modos vamos a ver al mirador, Paul, porque honestamente yo lo vi muy, 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 espectacular, vamos, blanquita, blanquita, pues estoy muy emocionado, estamos en Complejo Los Volcanes, vente, vamos a ver allá las nubes, vente, porque es lo que mas me impresionó a mi, está extremadamente, super helado, y nos venimos como playa, mirenme, ay chulada, venimos como... Sí, pero, tú no sabes que yo siempre estoy precavida, los suéteres vienen en una mochita. Ahorita no los vamos a poner blanquita, pero mira, voy a mostrarle lo mero, mero, porque de verdad, ahorita que llegamos estaba bien bonito y se nubló, por eso era importantísimo venir a grabar, porque ya se nubló, blanquita. Es lo único malo que se nubla en segundos, cuando veníamos en la camioneta, se veía impresionante la vista, vamos a tener que darle algunos segundos, mira, algunos segundos, mira, para poder ver la vista, porque en segundos, en segundos, se nubla, pero estamos en Cerro Verde. Ponte ahí, blanquita, para tomar la foto de... ¿No te vas a caer? La foto de portada, ahí está, Cerro Verde, saluda así. Ahí está. Vamos a subirnos aquí al mirador este, a ver si alcanzamos a ver... Mira la humedad, blanquita, mira la humedad. Mira, así se ve el volcán. Sí se ve el volcán. Mira. Claro que se ve el volcán, pero ahorita podríamos haber visto todo esto, estaba precioso, pero mira, de todos modos, se ve precioso, blanquita. Sí, se ve bonito. Guau, mira, el sol. Esa es lo que iba. Mira el volcán. ¿Cómo ves, blanquita? Muy bien, muy bonito. Mira, ya se está aclarando allá, se ven unas cabañas o hoteles, no sé qué sean, pero ya se alcanza a ver de aquí. En la cámara igual no creo que vean, pero aquí se ve una vista muy bonita. Vamos a caminar a conocer más el lugar para la gente que no conoce Cerro Verde, y si los que conocen tienen años que no han venido, les vamos a mostrar Cerro Verde 2024. Vamos a mostrarles más. Parqueo de motos. Pero de verdad que está muy bonito, blanquita. Muy bonito y el clima está súper. Nada más que blanquita, la otra vez que venimos, había varios tours para allá para arriba. Sí. Pero pues siempre llegamos tarde nosotros. Siempre llegamos tarde a la repartición. Sí. Vamos a mostrarles lo que más podamos de aquí. Pero honestamente, siempre llegamos tarde a la repartición. Pues sí. Y dice, bienvenidos al Parque Cerro Verde. Un sueño en el Perízo de Cabañas. Vamos a ir a la zona de Cabañas. ¿Qué lado vas a tomar, Paul? ¿De aquel? Nosotros vamos a ir mientras para aquel lado, eh. Miren. Llegando, nos encontramos con todo esto. El gran deslacionamiento. Allá venden botanas, ya están cerrando. Como siempre, nosotros llegamos tarde, blanquita. Vamos a ir para acá. Vamos a ver. Ya se te decía, blanquita, que no veníamos, ¿verdad? Sí. Vean qué bonito. Es que ya venimos tarde. ¿A qué huele, blanquita? A pino, a bosque, a naturaleza. Huele muy, muy rico. Los baños de primer nivel, blanquita, mira. Los baños de primer nivel. Mira el parque. Sí. Guau. Qué bonito. Vamos a ver, vente acá él. Vamos a ver aquí él. Hay que subirnos al árbol, mira. Hay que subirnos al árbol. Ah, de veras, se pueden subir al árbol. ¿Sí es seguro ahí arriba? Sí. 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 Ah, ok. Ahí se acomoda uno. Ahí se acomoda uno. Sí. Miren, aquí en esos árboles, ustedes se pueden subir. Claro que consuma cautela. Pero como eso es para jóvenes, es para jóvenes, blanquita. No, no me quiero quebrar. A ver, dámelo, yo lo tomo. Mira, qué aventada. Sí. Pero busca el más seguro, blanquita. Este. Este, este no. No, este o este. Va. El grande o este. A ver, blanquita va a ser su acrobacia de su vida. Dame las cosas. Pues, cuáles son. Y este. Ten cuidado. No te vayas a caer. Miren, aquí vamos a subir escaleritas. Así. Aquí venimos subiendo las escaleritas. Para que ustedes vean. Dice don Héctor que yo soy miedosa. Y miren, llegué, llegué. Aquí estamos. Aquí dentro del arbolito. Miren. Para que vean dónde estoy. Y miren. Desde aquí. La vista tan bonita. Nada más que ahorita. La neblina. Ya tapó el volcán. Pero aquí está. La hermosa vista. Que hay. Miren. Todo esto. Fue bonito. Y ahora sí. Vamos a bajar. Que aquí es donde. Ah, blanquita, qué atrevida. Vamos a lavernos para poder bajar. Pásame la cámara si quieres. Voy. Aquí para que no te vayas a caer. No tengas miedo. Préstamela. Don Héctor tiene miedo. No, hombre. ¿Cuál es el miedo? Ahí está el polmira. Ten cuidado. Sí, no te preocupes. Mira, en la que se metió blanquita. En la bronca que se metió blanquita, miren. Miren. ¿Cómo se vio de allá de arriba? Todo bonito. Nada más que la neblina. Sí, ya tapó. Y nos alcanzó a tapar un poco el volcán. Te dije. Pero. Se siente su... Para que vean todo lo que hacemos por mostrarles lo que ellos tal vez no pueden ver. Ay, mira. Esa fruta. No sé qué sea. Ay, de veras. Mira. Se ven ríos. Se ven ríos. Se ve 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 ríos. Pajarito azul. Vente, Blanquita. Hay que mostrarles más la figura de los árboles. Están muy bonitas. Mira qué bonitas las figuras de los árboles. Mira que sí da un poco de miedo ahí en los arbolitos al tiempo de bajar. Porque como nada más ves las ramitas de los árboles y las ves frágiles, no sabes de dónde agarrarte para poder bajar. Pero está bonito. Sí, me imagino, Blanquita. Yo por eso no quise averiguar. Pero como tú eres bien valiente, yo sé bien que tú sí te animaste. Muy lindo. Ahí hay los volcanes. Bistro, café, cerro verde. Bonito. Miren. Miren. Tuvimos la fortuna de que sí cierran a las 8 de la noche, Blanquita. Sí. Tuvimos esa fortuna porque la otra vez ya habíamos llegado como a las 5 de la tarde y ya nos habían cerrado, ¿verdad? Sí, algo así. O más bien fue el recorrido de la pared para arriba que ya estaba cerrado o algo así. Que ya la gente se iba en un camión, un camioncito. Sí. Llegó un camioncito a recogerlos. Mira nada más qué bonito. Sí. ¡Guau! Mira. Sí, la humedad. Como estamos tan altos, por eso las nubes nos ganan, Blanquita. Siempre nos ganan las nubes. Tan solo muéstrales la tierra, la humedad que hay. Sí, pues la madera, mira. La madera. Mira la madera. Es pura humedad, pura humedad. A ver. De aquí del bosque. Y está bien helada el agua, Blanquita. Sí. Está helada. Son las goteras que están cayendo de aquí de arriba, mira. Pero mira que agarran los árboles, van goteando y van regando. Mira, otra vez el volcán. Ahí está el volcán. Mira, quiere decir que ahora sí quiere que lo veamos porque se ha dejado ver varias veces. Sí, hombre. ¡Guau! Uy, mira, me dolió la rodilla. Yo creo que... Debo que subir. Es que recuerda que ya estamos viejitos. Te dije yo. Ya estamos viejitos para esos trozos. Te dije yo, no te subas, no te subas. No, vale la pena, vale la pena. Estoy tomándote. Ya sé que se me va a quitar. Se me dobló la rodilla. Miren, miren. Ahí está el pavol, mira. Pero las personas que no saben o que las personas que saben, por favor, díganle. Mira, Blanquita, ahí veo de otros senderos. Sí. ¿Caminamos por los senderos? Sí, vamos. Vamos, con suerte nos sale un coyote o unas culebras. Y dices que yo soy miedosa. Mira. Ahí al rato que nos vuelan todas las rodillas. Guau, ¿el sendero es dónde llevará, Blanquita? No sé, para arriba, yo pienso. ¿Te animas? Vamos. Nada más un poquito. Pero ¿y si nos perdemos? Pues ya nos perdemos y quedamos aquí encerrados para toda la vida. Con todo el animalero que hay. Guau. Espérame aquí, Blanquita. Déjame indagar a mí. Porque hay muchos cableros. Sí. Mientras yo les muestro, eh. Che, qué bonito. Sí, mira. Guau. 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 Usted puede venir a sentarse aquí, a comerse sus pupusas con refresco. Guau, qué fresco está. Su pizza con la Coca-Cola. Mira. Vas entrando al bosque. Guau. Ahí se me sale el lobo. Ahí me defienden, eh. Miren. Qué bonito. Y seguimos. Vamos a indagar. A ver a dónde nos lleva esto. Miren. Guau. Qué bonito, miren. No hay más mesas. Ok. Ya entendí. Miren. Y más mesas. Miren. Es que esto lleva a la área de los comedores y a la área del estacionamiento. Entonces usted puede comprar ahí en los comedores lo que usted quiera, pupusas o lo que usted quiera. Y ya sea que baje por esta. Vamos a ver. Vamos a bajar por este. Miren. Y aquí llega otra mesa. Ah, caray. Y miren cómo se va enlazando todo. Y ya aquí también. Es por aquí. O por allá. Cual sea que usted haya agarrado. Miren. Aquí ya sale el estacionamiento. Acá hay más mesas. Entonces. Vamos a darle. Sí. Cual sea que hubiera agarrado. Ya se hubiera agarrado por arriba. O por abajo. Y salimos. Al área del estacionamiento y al área de los comedores. Y usted puede subir aquí a botanear. A comer lo que haya comprado. Mire. Ahí están los comedores. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Yo ahorita ya voy para el lado de con Blanquita. Vamos a bajar para que ustedes entiendan y se pongan en contexto de cómo estuvo el asunto. Y aquí ya llegamos de nuevo al estacionamiento. A donde llegamos primero. Ahí están las vendimias. Ahí ya cerraron. Rosita, dulces típicos de artesanía. Ahí ya cerraron. Ahí hay dos, tres lugares. Y entonces miren. De vuelta. Llegamos aquí. Entonces para llegar para donde estaba con Blanquita. Le vamos a dar por aquí. Y ahorita llegamos para allá. Díganme si les está gustando este video, por favor. Díganme si les está gustando. Lo estamos haciendo con todas las ganas del mundo. Y ya voy para allá. La Blanquita va a estar asustada. Ah, mira. La gente viene a comer aquí. Los volcanes. Bistro Café. Cerro Verde. Y vamos a encontrar una con Blanquita allá. Entonces el cerro aquel es el que sube uno. Ahí hay varias mesas. Para que puedan degustar y comer lo que usted haya comprado. Lo que sí no sabía que podía uno entrar con comida. Fíjese. Como traes tu camioneta, traes tu comida, traes tu picnic. Y traes lo que tú quieras. Está dando grise con Blanquita porque Blanquita se quedaría sola. Ya va a tener miedillo. Pero miren. Ojalá y vayan disfrutando lo que yo voy viendo. Súper agradable el clima. Parece que tenemos clima aquí. Que tenemos aire acondicionado. Vamos a encontrar. ¿Dónde estabas? Yo aquí. Aquí me quedé todo el tiempo. ¿Sí? Sí. ¿No te dio miedo? No. Para nada. Está bien bonito. Allá arriba hay demasiadas... Y mira. Mira. Ay, de veras. El lomito. El lomito. Para que vean que está fresco. Nada más que como somos valientes, venimos sin suéter. Miren, ya el volcán ya no se dejó ver. Ya no se dejó ver el volcán. Blanquita acompaña a Paul para si ocupa ayuda. Deja mirarse a otras tomas de allá, ¿sale? Muy bien. Pero ahorita voy a ver aquí. Dice caseta de información. Y luego dice aquí. Guías. Cerro Verde. Vive una nueva experiencia. Escalando con nosotros. Uno. Volcán Santa Ana. Y la Amatepec. Tiempo total cuatro horas y media. Hora de salida únicamente a las nueve de la mañana. Hora de retorno a una y media de la tarde. Volcán Izalco. Tiempo total cuatro horas y media. Hora de salida únicamente a las nueve de la mañana. Hora de retorno a las tres. Entonces el volcán de Santa Ana. ¿Por aquí empezará? Por el Cerro Verde. Acompáñenos a disfrutar en el amanecer en volcán Santa Ana y el volcán de Izalco. Más información aquí. Equipaje a necesitar suficiente agua. Comida rápida, ropa y calzado adecuado. Ahí está. Luego hay otro cartel que dice guías. Turísticos Cerro Verde. Acompáñanos a disfrutar con tu familia y amigos de los senderos. Una ventana a la naturaleza. Tiempo de recorrido 45 minutos a una hora. Ruta de avistamiento de aves. Tiempo indefinido. Acompáñanos a disfrutar con familia y amigos de los senderos. Una ventana a la naturaleza. Tiempo de recorrido 45 minutos a una hora. Ruta de avistamiento de aves. Tiempo indefinido. Pero es de guías Cerro Verde de El Salvador. ¿Para dónde nos llevarán? No tengo idea. Parque Natural Cerro Verde. Parque Natural Cerro Verde. Uno. Volcán de Izalco. Dos. Acceso Principal. Tres. Vista General de Sancionamiento. Ya lo vimos. Cuatro. Orquidiario. Cinco. Cráter Volcán Cerro Verde. Ese a lo mejor es que hay que ir. San Blas. Volcán de Santa Ana. Juegos Infantiles. Ya lo vimos. Lago de Cuatepec. Bueno, eso que sí ya lo vimos. ¿Quieres acampar en Cerro Verde? Te ofrecemos tiendas de acampar. Tienda para dos personas, 10 dólares. Tienda para cuatro personas, 15 dólares. Tienda para seis personas, 18 dólares. El sleeping bag o esredones, uno por cuatro, dos por siete, tres por diez, cuatro por doce. Colchones inflables, un colchón cinco, dos colchones ocho, cuatro colchones y seis. Tour al amanecer. Te ofrecemos un tour apto para toda la familia dentro de las instalaciones del Cerro Verde para disfrutar de un muy bonito amanecer. Tiempo, dos horas. Contáctanos. Ahí está. Si ustedes quieren venir, aquí también pueden dar informes. Pero, lo que yo quiero preguntar es esto. Dice ahí, bienvenidos al Parque Cerro Verde. Un sueño en el paraíso. Zona cabañas. Ah, ahí son las cabañas. Ah, ok. Ruta de hamacas. Renta de hamacas. Ah, aquí están las cabañas. Aquí si se quiere venir. Puede rentar una cabaña. Y allá están las cabañas. Ah, ok. Vamos a ver hasta dónde se puede entrar. No tengo ni idea. Ah, ok. Ah, usted puede rentar una cabaña. Y allá se puede venir con su carro. Renta la cabaña. Y pues... Aquí es donde usted puede quedarse a dormir. Ah, ok. Guau. Y también el área de cabañas tiene su lugar. Miren. Guau. Me imagino que pasa para arriba. Más bonito. Ok. Pues muy bonito. En las flores. Y ese área de cabañas. Ok. Estoy en Cerro Verde. Bienvenidos al parqueo Cerro Verde. Un sueño en el paraíso. Zona de cabañas. Un sueño en el paraíso. Un sueño en el paraíso. Un sueño en el paraíso. Pungulpa. ¡Adiós! me imagino que se necesitan horas y horas para recorrer todo esto y con calma y llegar más temprano miren imagínense subir para allá y luego aquí esta parte que vimos también dice aquí casa 1800 cerro verde 175 metros restaurante y hotel boutique realmente para acá la otra vez venimos y llegas a un hotel que tiene restaurante y también es boutique entonces allá más adelante hay una pluma en donde ya de ahí para allá pues es privado pero les voy a mostrar hasta donde se pueda miren como ven por todos lados hay caminos miren para subir al bosque y allá está la pluma allá hayas privado miren ven casa 1800 miren wow que bonito pues bueno esperemos que les esté gustando este video de cerro verde donde llevará este vamos a investigar wow ok y ok, amasaría bien y ahí andamos investigando oye les guste no se enfaden oye les guste aquí llevo a los comedores ahí si me salgo ahí si me sale algo de espanto no se me asustaré porque no lo voy a borrar lo voy a dejar wow que bonito que bonito, en esa escalera ahí es donde sale el pasillo a estos comedores y como la ven es pura nube todo esto es nube ahorita vamos a comprar una paleta o algo ahí porque ya traigo mi boca reseca dice I love you Cerro Verde I love you Cerro Verde pues que creen pues que creen pues que creen encontramos unos amigos como se llama usted Jonathan Jonathan mucho gusto y Mauricio Mauricio mucho gusto Blanquita y Héctor pues que creen él sabe de playas y sabe de lugares está recomendando una playa bonita cual es la que me recomiendas punto mango queda por el cuco se desvía uno del cuco hacia como al lado derecho es como unos 15 kilómetros más o menos es una playa muy bonita recomendado para que la visiten vamos a ir porque dicen que van a ser como surf city ahí y van a es completamente nuevo apenas arreglaron la calle o sea la carretera y que nos recomiendan demasiado porque la arena que es bonita y que el mar el mar en la noche se llena totalmente pero por la mañana cuando vacía son como 50 metros de largo que se va el mar hacia adentro y la arena finita si muy bonita y usted de donde viene yo vengo de Arizona Sedona, Arizona chulada y usted de donde es aquí en Salvador dice que soy salvadoreño pero vivo en los Estados Unidos dice que mira Blanquita vienen de allá caminando mira voy a hacer la toma de allá dice Blanquita que él ve el 4K y que por el 4K nos conoce a nosotros si, claro el 4K fue que lo vi si de hecho me estaba comentando le estaba diciendo al señor que yo cocino muy rico le digo bueno eso dice tenemos que probar la comida tenemos que probar la comida a ver si siento que sabe rico ¿verdad? si, claro pues si mucho gusto Mauricio un placer verlos aquí Jonathan un gusto un placer que anden visitando el país creo que hoy hay un gran cambio entonces queremos que muchos turistas puedan venir a conocer el país las playas los volcanes los lagos y la seguridad está mejor también la verdad que sí donde quiera está muy mejor y la gastronomía también imagino que ya también han probado que está muy sábado la cuposita pero tocaron un punto muy importante y lo vamos a resaltar la seguridad se siente una seguridad tremenda nosotros hemos andado de noche puede andar en cualquier lugar del país no sea donde se encuentre la medianoche en la madrugada puede bailar puede ir a comer pueden andar los niños si no le va a pasar nada una seguridad gracias al presidente Nayib Ukele sí, exacto porque bueno yo que ando en el ámbito pues del turismo también he andado con muchos clientes de muchos clientes de muchos lados y la verdad que ellos tienen más seguridad pues dejan un montón de sus pertenencias dentro del carro ya no las andan cargando la verdad que por todos lados ellos están muy seguros sí, a nosotros nos consta nosotros hemos andado en muchas ciudades ya estuvimos en San Miguel estamos en Santana hemos estado en San Miguel dejamos el carro donde sea de verdad dejamos donde sea dejamos cosas adentro y no ha habido ni siquiera un rayón ni siquiera intento de robo entonces ya la seguridad es tremenda pues muchas gracias Jonathan muchas gracias Mauricio muchas gracias un placer haberlos conocido y bueno ustedes también tienen un buen país México con muchas playas bonitas y mucho turismo sí, pues también y una buena gastronomía también pues los invitamos que vayan a ver a ver qué día ya los esperamos ahí en Puerto Vallarta el que guste que ve el canal ya sabe dónde vivimos ya sabe qué casa va a llegar y la invitación está abierta ¿verdad? sí, no me engaño ya dijo Blanquita pues despegue el video por favor pues muchas gracias síganos viendo compartan suscríbanse y den su like ya está ya dijo Blanquita que den su like nos vemos hasta luego bye bye chau 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 Gracias por ver el video.